Y la que es Los reconozco, valoro y respeto Calendario Sagrado Maya Solquín Sabiduría Ancestral Miércoles 7 de noviembre del 2018 Tenemos el día de El Caminante del Cielo Cósmico Oxlajún Ben El Quil o día número 13 en el Sol Quil Hoy finalizamos La Onda Encantada de Imish De El Dragón Con el tono lunar 13 Las dos barras y los tres puntos en numerología maya Oxlajún Trascendemos Para alcanzar el propósito que nos marca La Onda Encantada o Tresena Maya de Imish El Dragón Confiar, agradecer Dar nacimiento a algo que hemos tenido en mente Y lo hacemos a través de la energía de B Del Caminante del Cielo El sello solar número 13 El número 13 es un número importante en la Cosmovisión Maya Explorando Explorando Prestando atención A nuestros pensamientos Uniendo el cielo con la Tierra El Caminante del Cielo Ben Es el sello solar número 13 Es la energía de Kukulcán De Quetzalcóatl La serpiente emplumada Es ese puente que une el cielo con la Tierra Nos invita A liberar creencias que nos limitan Para despertar es necesario liberarnos De todos esos condicionamientos Todas esas creencias El Caminante sabe que no vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Explorando los espacios Viajando Un excelente día Para viajar Para explorar un espacio nuevo Vigilar especialmente nuestra mente El espacio más importante para prestar atención Es nuestra mente No somos la mente No somos todos los pensamientos Somos la conciencia que escucha esos pensamientos La mente es una herramienta maravillosa Pero si no la controlamos La mente crea una personalidad propia Un ego Y la mente nos controla Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Un buen día para prestar atención a la mente Siempre es un buen día Pero ser más conscientes de esos pensamientos Siempre podemos escoger La mente tiene un lado positivo y un lado negativo Como dos lobos hambrientos en conflicto Gana el que alimentamos La energía del Caminante del Cielo También es una energía de curiosidad Las personas con este sello Las tendencias son curiosas Tendencias espirituales Y nos recuerda que somos seres espirituales Teniendo una experiencia física y no al revés Ahora El tono lunar El tonal 13 Numerología maya Las dos barras y los tres puntos Es la vibración de trascender De la presencia De los grandes cambios Finalizamos esta trecena maya La primera onda encantada del Solkin Tenemos 20 ondas encantadas 20 trecenas Semanas de 13 días Por decirlo de alguna manera Y cada una nos marca un propósito Ahora El tonal El tono 13 Nos invita A aceptar el cambio La vida es cambio continuo Y a menudo podemos sentir Que el cambio produce dolor Y no es el cambio lo que nos produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resistimos Persiste con la misma intensidad Que lo resistimos Trascender nuevamente Especialmente creencias Esta primera trecena El tono va acompañado Tono 13 De sello 13 Tono 12 De sello 12 Tono 11 Entonces tenemos doble Trascender esas creencias nuevamente Dependiendo nuestras creencias Son nuestros pensamientos Y son nuestras emociones Nos guía la energía de Kabam El sello solar número 17 La Tierra La Tierra nos recuerda Mezclarnos con la Tierra La Tierra nos está soñando la existencia Y es a través de esta experiencia Terrenal física Que alcanzamos mayores niveles de conciencia Hay ciertas lecciones Que solamente en un cuerpo físico En una experiencia terrenal Realmente recordamos Kabam Se relacionan las sincronicidades Un buen día para prestar atención A esas señales Esas aparentes casualidades Que se dan Poder encontrarte con alguien Que no habías visto en mucho tiempo Una llamada telefónica Y mantenernos en el momento presente Aspectado en sombra La Tierra es Estar en el pasado O estar en el futuro Pensar Con exceso en el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Mantenernos En el aquí Y ahora Es el único momento Todo es sincrónico Que estés viendo esta información Es sincrónico Nada es casual Nada es al azar También evitar Sobre identificar señales Y a menudo nos podemos perder Y sentir que todo es una señal Y bueno Finalizamos La onda encantada O trecena maya De El Dragón Image El Dragón Estos 13 días Nos invita A confiar A agradecer El Dragón Nos nutre A dar nacimiento A algún proyecto Algo que hemos contemplado Es fácil Con la mente Supuestamente Esperar El momento perfecto Ahora es el momento Y la energía Si la tomamos Nos va a ayudar A fluir El Dragón Nos nutre Y confiar Agradecer Es el agradecimiento Nos recuerda Si estás pasando Alguna situación Densa Agradece Entre más agradecemos Más bendiciones Dime que tanto Agradeces Te diré Que tan pleno eres Dime que tanto deseas Te diré Que tan vacío estás Así es La mayoría deseamos Si tuviera esto Si estuviera Con esta persona La mente Entonces Si sería feliz Ser feliz Con lo que tenemos Si no somos felices Con lo que tenemos Menos con lo que pensamos Que nos falta Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Estoy llevando Lecturas personales Vida Whatsapp Si te interesa Una lectura personal O el formato tradicional Que utilizo De archivo PDF Con video Para que veas Varias veces Es de gran ayuda Especialmente En estos tiempos De cambio Conoce Más acerca de ti De las tendencias Energéticas Para los mayas El sol Emite 260 pulsaciones Frecuencias Que tienen un efecto En cada uno De nosotros Pendiendo nuestro día De nacimiento Estas pulsaciones Energéticas Tienen un efecto Conocerlas Nos ayuda A sincronizarnos Y a fluir más Con la vida También llevo Talleres De calendario Maya Solquim Básicos Que son Los domingos A las 10 De la mañana De 10 a 12 Son 3 A 1 de la tarde Que es Hora de México Si te interesa Incluye material Te lo recomiendo Una manera Lo hacemos Vía Skype Y es vía internet En Skype Y nos conectamos Y bueno Una manera De si tienes preguntas Y eso Hacerlo Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino Si deseas apoyar Agradezco cualquier Tipo de donación Especialmente Para estos perritos Que ya son Más de dos meses Que hubo el rescate Gracias a todas Las personas Que Que han apoyado Realmente Para su alimento Porque comen bastante Y es súper tremendo Usted todavía es cachorro Lo reconozco Valoro y respeto Ayungunabku Eva Maya Emma Ho Ay ya vas a empezar Agradezco 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 Gracias por ver el video.